El día de hoy volvemos a Minecraft para ver Minecraft pero con diferentes Wi-Fi Veremos como Minecraft mejora de un Wi-Fi normal a un Wi-Fi super mega hiper realista Hasta que el ordenador aguante, espero que no se rompa Comencemos Como podéis ver Minecraft se ve normal pero es que ahora mismo tengo un Wi-Fi muy pero que muy malo Y tendremos que mejorar los Wi-Fi para que Minecraft se vea más realista y mirad los Wi-Fi del día de hoy Son muy locos Tenemos un golem hiper mega realista en el Wi-Fi de diamante Y por acá tenemos un esqueleto hiper mega realista en el Wi-Fi de esmeralda Que parece que le van a explotar una TNT Pero para llegar a estos Wi-Fi primero tendremos que pasar por el Wi-Fi de carbón Y nos van a pedir una valla Así que tendremos que colocar esta valla aquí en el centro para que Minecraft se actualice Y todo se vea muchísimo más realista Por ello vamos a comenzar agarrando madera Hoy nos toca agarrarla de acacia ¿Verdad? Efectivamente Vamos a probar a ver si funciona porque claro realmente nos piden vallas de roble Pero bueno quizás solamente nos quieran pedir vallas Espero que con esta madera sirva Y no robles hay también muchísimo Allá al fondo Así que tampoco sería un problema Ponemos los palos por este lugar en el centro Ponemos la maderita y así se hace la puerta Y de este modo es como se hace la valla Así que vamos a colocarla en su lugar Así que vamos a colocarla en su lugar a ver si esto funciona Colocamos la valla y a ver si esto mejora porque... Vale, vale, sí que mejora Nos ha servido las vallas, perfecto A ver si puedo moverme porque de verdad que esto para ser el primer Wi-Fi se ve exageradamente realista Mirad las hojas, qué auténtica barbaridad y la madera Oye pero como se puede ver esto tan realista No me lo creo Vamos a hacer zoom Vale, a ver Es un poco engañoso Porque claro desde lejos parece que va a ser muy realista Pero cuando te acercas pues a ver Son píxeles Básicamente el truco está en que los píxeles Son píxeles como con colores más realistas Pero cuando te acercas no se ve ni un solo detalle Y a ver es normal Estamos en el primer Wi-Fi Es lo lógico No se va a ver mucho más realista que esto No tendría sentido Todavía nos quedan ver muchos más Wi-Fis Pero bueno no está nada mal Así de lejos parece que es un nivel bastante alto Vamos a ver qué nos piden para el siguiente Wi-Fi Una hoguera Oye por cierto mirad que realista se ve Pues para craftear una hoguera como podéis ver en pantalla Necesitamos palos, uno de carbón y troncos Los troncos los puedo agarrar de algún huerto O mismamente de aquí Con esto será más que suficiente Ahora los palos pues mira ya los tengo así que no pasa nada Y necesitamos un poco de carbón ¿Dónde hay carboncito? Mirad que los animales también han cambiado Oye mirad que bonitos se ven Bastante más realistas ¿Dónde hay una cuevecita por aquí para poder encontrar un poco de carbón? Uy cuidado porque por aquí tenemos una grieta enorme Oye genial y mirad por ahí hay carbón A la primera Eso sí antes de nada vamos a hacernos un pico Por cierto como podéis ver hay texturas que no están actualizadas del todo Eso no me gusta la verdad Pero bueno será algún tipo de bug Colocamos por aquí un bloque No lo he colocado sin querer pero bueno Y nos llevamos el carboncito que necesitamos Y ya que estamos voy a llevarme un poco más Y con todo esto ya podríamos hacernos nuestra hoguera Y mejorar el wifi Y con esto ya estaría Regresemos Ya que estoy agarrando algo de comida Me parece que sobra Y ahora sí vamos a mejorar el wifi al siguiente nivel Para ello colocaremos la mesa de crafteo Que me la dejé allí al lado de la cueva Pero no pasa nada Y comenzaremos colocando los palos de esta manera Y debajo los troncos Por aquí tenemos la hoguerita Y vamos a mejorar minecraft A ver como se ve 3, 2, 1 Ponemos por aquí la hoguera Y espero que esto se actualice mucho Sobre todo cuando Cuando acerquemos Madre mía eh Esto a ver como se ve de cerca Que es lo más importante Por fin ya me deja moverme Y vamos a acercarnos un poco más A ver si se ve puro pixel O esta vez por lo menos se ve un poco más realista Bueno oye Por lo menos aunque no se vea así de lejos tan realista Por lo menos cuando nos acercamos No es puro pixel Por lo menos ya tenemos algunas formas preestablecidas Como por ejemplo detallitos Como esta rendija de por acá La cama por lo menos tiene almohada Y la piedra musgosa ya se va viendo muchísimo mejor El caso es que cuando nos acercamos Tiene más resolución Que es lo más importante Que todos los detalles estén perfectos Mirad las flores Como se ven El suelecito Ya hay como más detalle Aunque de lejos me gustaba más el otro Pero claro esto es realismo Por lo tanto contra más resolución tenga mejor Tenemos que ir hacia el 4K Y para ello Uy si tenía que ir a mesa de crafteo Madre mía Cuantas mesas voy dejando por el mundo de Minecraft A ver que nos piden por aquí Uy mirad la brújula como se ve Que guapo Mirad que textura Pues ahora necesitamos una brújula Y como podéis ver en pantalla Necesitamos redstone y hierro Por lo tanto vamos de nuevo a la cueva Eso si me voy a llevar La mesita de crafteo Si no voy a acabar crafteando Todas las que existen en Minecraft Acabo con la madera De hecho mira ya no tengo ni comida Panecitos Y ahora si a por redstone Por aquí había dejado odna Fijaos voy dejando mesas por todos lados Como ya os digo Y a ver si por fin encontramos algo de hierro Esto está inundado Y por aquí tenemos un poco de lava Mi madre cuanto carbón Hay carbón por todas partes Parece que por aquí tenemos un poco de cuevecita Que no está inundada Y ya estoy viendo algo de hierro Eso nos viene genial Ya que lo necesitamos urgentemente Aunque bueno igual hay que hacerse un pico de piedra antes Ahora si ya lo podemos picar Y como para picar la redstone necesitamos un pico de hierro Pues voy a hacérmelo ya Hornito Y procesamos Mirad cuánto carbón hay Es exagerado A ver si por aquí encuentro un poco más de hierro Que para la brújula necesitamos 4 Y voy a gastarme 3 en un pico Mira perfecto ya lo tenemos Ahora con uno de redstone ya podemos mejorar el wifi al siguiente nivel Con esto podemos ir haciéndonos el pico Y ahora si con todo esto vamos a comer Y cuidado que hay Cuidado 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 que tengo muy poca vida Me la liamos Hay que ir hacia abajo donde supuestamente está toda la redstone Por lo tanto Ojo que llegamos ya a la pizarra profunda Madre mía que rápido hemos bajado Y por aquí debería de haber muchísimo redstone Pedazo de cueva Me encanta ir iluminando todo con la antorcha Venga hombre por aquí tiene que haber algún trocito de redstone Esta cueva es inmensa Fijaos todo lo que tiene Estoy yendo por todos lados Los más raros posibles Y siga habiendo cueva No se acaba Eso si lo que no hay es redstone al parecer Parece que se la han llevado ya por todas partes Esto de por aquí es la pislazuli Efectivamente Y mirad que pedazo de cueva No esqueletos No que estoy cansado de los esqueletos ya No pueden quitarlos de minecraft Que saquen una nueva actualización Donde no haya esqueletos Tampoco es tan difícil Tenemos redstone Cuidado me la lian Me la lian Me la lian Me la lian Rápidamente nos marchamos Y seguimos bajando Por favor que dejen de aparecer monstruos ya Estoy Uy tenemos redstone Vale 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 Me pongo nervioso No se ni que hacer Tenemos redstone Vale solamente necesito uno Madre mía Ahora hay 50.000 de redstone Cuando ya no lo quiero Y vale ahora ya tenemos Mucha más vida Subamos a la superficie Lo bueno es que mirad Que rápido se sube con el agua Lo único que no me acuerdo Por donde se subía Esto es un lío Cuida con lo creeper Uy 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 Casi me pilla Y por fin Después de un rato subiendo He encontrado La misma entrada Por la que entré Yo no se como se mantienen Estas casas Esta literalmente flotando Subamos Y eso si Lo mejor será dormir Que esta lleno de araña Señor golem de hierro A trabajar Oye mirad que bonito se ve Todo hay que decirlo A dormir antes de mejorar el wifi Y ya estaría Ya lo tenemos todo Para mejorar minecraft Así que agarramos la mesita De crafteo Colocamos el redstone En el centro Alrededor Todo el hierrito Y tenemos la brújula La brújula Que colocaremos En el wifi de oro Para que todo se vea Muchísimo mejor Colocamos por aquí La brújula Y ya nos colocamos En el lugar de cambio Vale 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 Esto Esto parece que promete Lo dicho Hay que acercarse A ver si ha mejorado La resolución Por lo menos Las hojas que veo En los árboles Parecen algo más realistas Vale ya me puedo mover Y vamos a acercarnos A ver si minecraft Ha mejorado Uy que se ha mejorado Ha mejorado considerablemente Que es esto Mirad como se ve minecraft Oye se ve muchísimo mejor Lo que os decía La importancia De acercarse Mirad las balas de no Como se ven Ala 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 Que nivel de detalle Ya no se aprecian Prácticamente píxeles Y eso que todavía Quedan dos wifi's más Por mejorar Mirad que bien se ve En serio Mirad el cortapiedras Dios mío Que cosa más extraña Y mirad la madera Ahora si Por mucho que hagamos zoom Ya no se ven píxeles Y eso es muy bueno A ver ahí si que se ven justamente Pero son exageradamente pequeños Mirad Esto ya es una resolución Bastante avanzada Y por aquí se ve El trocito de madera Ya que la madera Al parecer es redonda Ala mirad que bonito se ve En serio La madera redonda Impresionante Y mirad el efecto Que hace cuando se rompe el bloque Oye mirad esto Por favor No me digáis que esto No parece minecraft En serio Se ve súper bien Y más maderita para mi Que después me hace falta A ver que nos piden Para el siguiente wifi Que ya si que si No se tiene que ver Ni un solo pixel A ver a ver a ver Nos piden una vagoneta Con una TNT Lo pone ahí TNT Pues muy fácil Habrá que ir a por creepers Conseguir pólvora Algo de arena Que seguramente haya por acá Y para hacer una vagoneta Pues hierro Simple hierro Así que perfecto Agarramos 5 de arena Aunque realmente hace falta 4 Pero bueno Agarramos siempre uno de más Y ahora necesitamos 4 de pólvora Y 6 de hierro Tengo 4 de hierro Que pena Me hacen falta 2 más Pero bueno Como igualmente hay que ir A zonas oscuras Para poder derrotar a creeper Pues tampoco me molesta mucho La verdad Oye mirad como se ven los árboles Pero que es esto compañeros Se ve exageradamente realista Y a todo Y eso que todavía queda mucho Por mejorar Saltamos a la agüita Y ya estoy viendo Algo de hierro Por aquí arriba Y además es justo Lo que necesitamos 2 de hierrito Nada más Así que me lo llevo Y con estos 2 de hierro Ya tenemos el hierro conseguido Y solamente haría falta Pues creepers Venga a ver si encontramos por aquí algún creeper Uy justo de Madre mía Me ha dejado a 2 corazones Pero porque aparecen siempre por la espalda Me despisto un segundo Y ya aparecen 5 De verdad que me ha dado un susto increíble Nos hacemos una espadita de piedra Algo es algo Y vamos en busca de 5 de pólvora Que seguro que por aquí tiene que haber muchos creepers Uy encontramos a Matista Que raro Cuidado otro creeper No 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 explotes No hombre no Que no tienen que explotar Ahora todo lleno de zombies Acá tenemos un creeper Cuidadito A ver si me deja algo de pólvora Y por favor venga Que me puede dejar hasta 2 Oye en serio De verdad Pero si estaba lejos Este ya lo tenemos Le queda un golpecito Y nos deja por aquí 2 de pólvora Perfecto Al menos ya tenemos 2 Cuidado que escucho esqueletos Aquí tenemos otro Cuidado Ahí está Y vámonos 2 más de pólvora Cuidado que a este le queda un poquitillo Vale 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 Perfecto Hay que alejarse Y venga por favor Dime que ya está No ahí no me deja nada A este ya lo tenemos Y vale pólvora Pues ya estaría compañeros Ignoramos los esqueletos Ignoramos los zombies Y nos vamos Y ahora si por fin Llegamos a la superficie Para mejorar minecraft A ver como se ve Con el siguiente wifi Que otra cosa no Pero pinta de ser épico Tiene Así que que haría falta Vale la vagoneta Creo que hay que poner el horno Y ponemos a procesar Estos dos De mientras Con la ayuda de la pólvora Y la arena Vamos a hacer La TNT Ahí estaría Tenemos la dinamita Y ahora con esto Y el hierrito Ya tendríamos todo hecho Por lo tanto Por aquí estaría La vagoneta Ponemos la TNT encima Y ahí estaría La vagoneta Con TNT Por lo tanto Lo agarramos con la mano Lo ponemos en su lugar Y solamente queda Ver como se mejora Minecraft Al siguiente nivel Venga por favor Dime que esto se ve Ojo eh Ojo eh Cuidado con este Minecraft eh Que esto ya se pone loco Dios mio de mi vida Pero que es esto Que ganas tengo De acercarme a algún bloque Para ver como se ve A ver si me deja ya Vale perfecto Parece que ya ha cargado todo Y a ver si esto ha mejorado Ala por favor Pero como se puede ver esto De esta forma Eh compañeros Eh mirad como se ve Con más resolución que antes Siguen siendo los troncos Redondos Pero mirad la resolución Dios mio Pero como se puede ver eso así Y se hace de noche En serio A ver que nos piden Para el siguiente Que es el wifi supremo El wifi del golem De hierro Super mega realista Nos piden Eh Estos son placas solares ¿Verdad? Nos piden placas solares Por lo tanto Para poder craftear Las placas solares Necesitamos Tres de cristal Tres de cuarzo Y tres Losas de madera O sea Cosas muy fáciles Realmente Porque mirad Ya tengo por aquí la arena Y para conseguir el cristal Lo único que hay que hacer Es procesarla en el horno Buah Es que mirad como se ve esto eh Ya va ganando Muchísimos detalles Después Para las losas Las voy a hacer de roble Por si acaso Vamos a usar La madera normal Es que mirad Es una madera Completamente redonda Que picardo Mirad como se ve esto eh Todavía queda por mejorar Lógicamente Pero para eso Estamos agarrando maderita Para conseguir los sensores de luz O placas solares Como queráis llamarlo Acá tenemos las losas Y por aquí los tres cristales Pues ya estaría Solamente hace falta Los tres de cuarzo Y para conseguir Los tres de cuarzo Que por cierto Se me había apagado la cámara Estaba grabando sin mi careto Necesitamos ir al nether Así que venga Por diamantito Y ahora que no los quiero Hay 50.000 creepers Vamos a por diamantum Menos mal que tengo comida Vayamos hacia la pizarra profunda Por lo menos aquí se baja rápido Y esto todo está sin explorar Por lo menos esta parte de aquí Bajemos Oye la roca se ve muy épica eh Llegó el momento de encontrar diamantito Ay no me gusta mucho esta textura de pizarra Se repiten algunas texturas Pero no me gusta Porque es muy difícil encontrar diamante Con esta textura Mirad como se ve la redstone Menos mal que ya estoy entrenado Y ya tengo los ojos Vamos Que veo el diamante a kilómetros Tres diamantitos y lo tenemos Después charcas de lava Y por todas partes Mirad por ahí tenemos hierro Más redstone Si es que ya se ve claramente Tengo el ojo entrenado Eh creo que esto Creo que está en el diamante ¿Verdad? Esto era el dia ¡Esto era el diamante! Si que era diamante Pensé que era lapislázuli Compañeros Pero cuantos diamantes hay aquí Pero vaya Pero cuantos diamantes hay aquí Tenemos cuatro diamantitos Y acabo de pasar una charca de lava Con obsidiana Perfecto Ya podemos ir al nether Mirad que rápido Vayamos a la charca Eso si Esto está lleno de monstruos Y por acá tenemos La charca con obsidiana Eso si Muy importante Hacerse el pico Y comenzar a picar Lo único malo Que aquí debajo Seguramente haya lava Así que tenemos que andar Con mucho ojo Creo que voy a usar esta estrategia Vamos a picar desde aquí Necesitamos ocho Vale parece que justo debajo No hay nada Perfecto Solamente nos queda este Y ya tenemos los ocho Que necesitamos Vayámonos de aquí Bueno aunque realmente Puedo ir al nether Desde esta misma charca Pero necesito Tres de obsidiana Que estén en el suelo Por ejemplo estos Y con ayuda de la piedra Quitar el agua Lógicamente Ahora si ya podemos Hacer el portalito Hacemos esto Tal que así Lo unimos Y ahí está Con un poco de grava De por aquí Que se va a caer ahora Automáticamente todo Conseguimos el pedernal Y con ayuda del pedernal Ahora si podemos Hacer el mecherito Para ir al nether Y agarrar tres de cuarzo Tampoco es tanto Y además el cuarzo Es algo muy común Cuidado que por aquí Viene un aldeano mini zombie ¿Qué es esto? Oh Un aldeano que me lanza Una poción y todo ¿Qué dices? Bueno 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 Yo me quedo loco eh ¿Pero qué está pasando aquí? Que me ha lanzado veneno Me marcho al nether directamente Creo que hay una bruja Menos mal que he venido eh Que casi me mata Cuidado cuidado Menos mal que por aquí No hay enemigos Y necesito cuarzo Bueno de hecho Por ahí estoy viendo cuarzo Así que perfecto Por cierto Esto se ve exageradamente realista Y como podéis ver Al lado del portal Si no me equivoco Igual esto no es cuarzo Y estoy metiendo la pata Pero yo creo que sí ¿Verdad? Efectivamente Tenemos por aquí cuarzo Agarramos tres Y nos vamos directamente Al overworld Eso sí Cuidado que está la bruja eh Hay que recuperarse antes O igual Como ya hemos dejado esa dimensión Y no hay nadie Pues igual la bruja se ha ido Puede ser también Comprobémoslo Por lo menos tenemos una espadita A ver si no está la bruja Y yo escapo rápido eh No quiero ni mirar Vale parece que no está eh Pues sale envíala Está ahí Pues a la superficie Tras una larga subida Por fin estamos por acá Y claro Lo único que necesito Es craftear el panel solar Y ya estaría Para ello serían Los tres de cristal Los tres de cuarzo Los tres de cuarzo van acá Si no me equivoco El cristal va encima del cuarzo Y las losas van debajo Aquí tenemos el sensor de luz Por lo tanto Vamos a colocarlo en su lugar Y a ver como mejora Minecraft 3, 2, 1 Sensor por aquí Y atención Porque voy a colocarme En el lugar de cambio Para ver como cambia todo esto En apenas unos segundos Madre mía Pero que auténtica barbaridad es esta Si es que no parece Minecraft Es que en serio eh Cualquier persona Que no conozca este juego Le digo que que se Mira ya 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 Mira ya me puedo mover Eh Hola Eh Pero que me estás contando Pero como es esto posible En serio se puede llegar A ver Minecraft tan realista Mirad como se ve El suelo de barro Y es que se ve el barro Como si fuera original Pero que me estás contando Mirad como se ve A través de las hojas Ala las hojas de acacia Ala como se ve Las hojas de acacia Eh Amigos míos Eh Literalmente Esto es digno De 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 Vamos De ponerlo en un cuadro Como obra de arte Mirad como se ven las hojas En serio Esto es una auténtica barbaridad Eh No me digáis Que no se ve exageradamente realista Dios mío Pero que es esto Como se puede ver tan épico Es impresionante Mirad Mirad las hojas de los árboles Dios mío de mi vida En serio Creo que nunca había visto algo así Dejadme los comentarios Si os ha sorprendido Porque encima la madera es redonda Aunque bueno Tiene un fallo de iluminación En la esquina Pero quitando el fallo De iluminación de la esquina Mirad como se ve esto eh Creo que es la primera vez Que veo unas hojas tan definidas Ya que hemos visto Muchas hojas definidas Pero es que esto es Una auténtica barbaridad Las hojas de acacia Son distintas a las de roble Y la iluminación Es como más amarillenta Como si estuviéramos En un atardecer Mirad como se ven Las casas de mega realistas La madera de los tejados Las balas de heno Las antorchas Y no solo eso Sino que el mar También se ve muy Pero que muy realista De hecho esto podría ser Una fotografía de la vida real Increíble En serio Vamos a acercarnos A donde está la arena Y la arena también Se ve exageradamente épica eh Mirad que arena Por favor Y no solamente eso Sino que tenemos Grava hiper realista La roca La madera de acacia Mirad como se ve La madera de acacia Esto es una auténtica barbaridad Y mirad como se ve la roca Yo creo que esto es Minecraft nivel realista Adiós Impresionante Así que compañeros Vamos a dejar por aquí El vídeo de hoy Mirad como se ve el agua Dios mío de mi vida Así que amigos míos Espero que os haya gustado el vídeo Dar un fuerte like Comentar Suscribiros Y no Adiós Mirad que El vídeo de hoy Por fin Creí